B, perdón, blanco y W en el rojo ¿Está bien o no? No, ahora ya está Acá tenés, mirá Tenés U B y W Blanco universal, acá tenés la alimentación de neutro y acá la alimentación de línea que dice de compresor Listo, ahí ya tenemos enfocando el amperaje, la plaqueta y el compresor Mandele fruta, Claudio Y lo, dale, das Vale 181 Se lo esquizó la placa 0 Miren, 0,2, 0,3 Esperá, esperá Esperá, esperá Dejálo arrancar y después Dejálo arrancar y después A mí me va queriendo, ¿escuchá? Sí Va aumentando a poquito Acá, ¿cuál tenés? Tenés que llevarlo Y están unos puntacitos No, ahora está con la placa universal Ah Está conectada a la placa universal Ahí me la quita Mirá, está conectado al revés, mirá Está al revés ¿Vieron el ruido? Sí Está al revés Bueno ¿Concilió por la baja? Sí, está conectado al revés Al revés ¿Qué puede ser que esté mal? Las conexiones de la bornera Bien, porque si yo acá me fijo Tengo U Tengo U en el negro Rojo B Y blanco W O sea, está mal Cambio negro por el cambio Y W es acá Por eso Está mal hecho Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer? Invertir blanco y rojo Invertir rojo y blanco Siempre esperamos un cachito Cada que uno desenchufa Esperamos un cachito Ah, bueno ¿Vieron que ni bolillas me dieron Cuando lo conecté? ¿Está bien así? Sí No, porque estaba escuchado Pero como estaba No, yo para que ustedes vean El ruido lata que hace Cuando Entonces, ahora sí tengo U Tengo U Rojo tengo B Siempre tiene que fijarse Al ruido que hace El aire inverto No tiene que hacer ruido Solamente tiene que parecer Una turbina de avión Ahora sí tengo Negro en U Rojo en B Blanco en W Por eso comprimí Estaba girando al revés Claro, estaba girando al revés Claro, estaba girando al revés Claro, estaba girando al revés Ah, levanta un revés Ahí Listo Listo Vamos El energizo 0,6 0,7 ¿Escuchan el sonido ahora? ¿Diferente? Sí Listo Listo No, 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 no